hola amigos bienvenidos espero que se la estén pasando muy bien hoy les voy a compartir el vídeo de la decoración de mi portal delantero de mi hogar y también les estaré mostrando unas manualidades para navidad bueno chicas no sé ni por dónde empezar así que vamos a ver qué encontramos tengo estas bolas y estos accesorios y creo que los voy a utilizar para decorar mi portal para navidad así que vamos a comenzar estoy sacando todos los accesorios que encontré en mi almacén y creo que los voy a estar utilizando todos y a continuación les muestro la manualidad número uno y va a ser un buzón de santa si este buzón y este candor holder lo conseguí en dollar tree y estoy utilizando estos you glue dots que ya yo tenía para asegurar el buzón al candor holder y como les muestro no se cae bueno ahora vamos a colocar estas bolas de navidad para adornarlo y a continuación la manualidad número 2 aquí ven el antes y ahora les muestro el después de este trineo que compré en hobby lobby como no me gustó el color lo estuve pintando de blanco y eso pueden hacer ustedes amigos si encuentran algo en las tiendas que quizás no les guste el color no teman en comprarlo siempre pueden pintarlo en la casa bueno ahora estoy cortando estas piedritas doradas que las voy a utilizar para adornar el trineo a mi gusto estoy utilizando mi pistola de goma caliente para pegar las piedritas y que quede más elegante ahora con estas bolsas plásticas voy a rellenar el trineo y voy a colocar estas ramitas de candy cane para cubrir las bolsas voy a utilizar un pedazo de esta guirnalda que tiene como unos destellos tornasolados y dorados y dentro del trineo voy a colocar este duende precioso y amigos esta historia que me he inventado por la cual surgió mi vídeo es que en este trineo llega el duende repartiendo dulces y caramelos para los niños de mi cuadra si lo vamos a llenar de chambelonas donuts caramelos y así va a quedar decorado los colores que estoy utilizando son el rojo el rosado el blanco y bueno toques dorados y plateados los accesorios de bolas los estoy asegurando con un alambre o chenil para que no me los vuele el viento miren que chambelona tan hermosa amigos esta lo vamos a colocar en la parte de atrás del duende y bueno así ha quedado ya está listo para colocarlo donde va ahora procedemos a la manualidad número 3 y es un farol decorado estoy utilizando cintas de tres tonos diferentes que las estoy cortando a tres dimensiones diferentes y las estoy entrelazando en forma de cruz en el centro las voy a amarrar con un alambre o pipe cleaner que también le llaman chenil y vamos a acomodar los lazos ahora vamos a cortar a nuestro gusto lo que es la cola del lazo y la vamos a amarrar igual con un alambre en el centro y luego vamos a pegar la cola en la parte trasera del lazo ahora vamos a pegar una bola que quiero que sea el centro focal del lazo y el último detalle es colocar otro alambre el cual vamos a utilizar para amarrar el lazo al farol esta bella vela que es de batería la estoy colocando dentro encima de un candle holder de dollar tree bueno le colocamos bolas navideñas rojas y doradas dentro del farol y llegó el momento de amarrar nuestro lazo al farol bueno estos cojines ya los tenía son de Ikea la parte de adentro y los forros los conseguí en amazon por 12 dólares los tienen de diferentes colores si están interesados en esta esquina estoy colocando esta mesa para poner mi santa encima de ella y a mí me gusta asegurar el santa a la mesita con un alambre que siempre mantengo enrollado en la mesita porque así puedo evitar que el viento me tumbe el santa bueno chicos si llegó el momento de decorar mi mesita de centro estoy utilizando esta bella bandeja dorada en la cual coloco mi farol ya decorado y al lado del farol estoy colocando el trineo y le estuve poniendo un venadito delante del trineo como si el venado estuviera llevando el trineo bueno en esta esquina estoy colocando este árbol de led que compré en burlington tengo dos de estos y me costaron 35 dólares ahora amigos estoy sacando mi corona que ya llevo como dos o tres años con ella tiene los mismos colores que utilizamos en los diys y estoy acomodando las ramitas y en la parte de arriba le estoy colocando esta bella muñequita para decorarla con más detallitos bueno como este año no saque mis arbolitos de navidad para el portal voy a decorar mis pinos con estos duendes como si los duendes le estuvieran dando la bienvenida a mis invitados y los estoy asegurando con un alambrito que le estoy amarrando la manito al pino para que no se me caigan con el viento ya está terminado ahora coloco mis alfombras y bueno pasamos a este hermoso farol que también lo tengo hace como dos o tres años yo cuido mucho mis cositas para que me duren bastante este farol tiene música tiene luz y tiene un efecto de nieve como si estuvieran estuviese tirando nieves y bueno luego se los muestro ya en la noche como luce estas flores de pascuas las conseguí a home depot y son artificiales pero me costaron 7.98 casi igual o quizás menos que las naturales y éstas las puedo reutilizar en años futuros bueno amigos que creen me regalaron un piano estoy tan contenta no lo puedo entrar a la casa todavía porque no tengo espacio pero esto es un proyecto para el futuro ya que lo voy a estar pintando ah bueno aquí les muestro el farol con la musiquita y como tira nieve bueno amigos como ven hasta mi buzón quedó decorado y el toque final en mis pinos es agregarle luces led como pueden ver ahí están prendidas también estuve colocando estas luces de colores en mis cercas laterales pero bueno al final de vídeo verán que decidí cambiarla por luces blancas y aquí les presento amigos el tour final en la noche con las luces apagadas espero que lo disfruten